15 asanas de yoga para tener un abdomen plano Tener una barriguita perfectamente tonificada y plana es una de las cosas más difíciles de lograr. Algunas personas encuentran que los entrenamientos en los gym son la mejor manera de quemar esa grasa abdominal. Pero las asanas de yoga pueden ser igual de efectivas o más, así que ponte tu ropa deportiva y haz estas asanas sencillas todos los días. Se convertirá rápidamente en tu técnica de entrenamiento favorita. 15 Tadasana, postura de la montaña Tadasana es una postura de calentamiento perfecta. Mejora la circulación sanguínea y prepara tu cuerpo para un entrenamiento. Párate con los pies descalzos. Los talones deben estar ligeramente extendidos, pero los dedos gordos de los pies juntos. Mantén tus brazos a lo largo del cuerpo con las palmas hacia adentro. Estira las manos hacia adelante, junta las palmas, inhala y levanta los brazos por encima de la cabeza, estirando la columna vertebral. Si puedes, trata de hacer esto mientras levantas tus tobillos y te pones de puntillas. Pero menos charla y más acción. Vamos a mantener esta postura durante 30 segundos. ¡Vamos! Tadasana es una excelente manera de mejorar tu postura y por supuesto darle un estiramiento adecuado a tu espalda. ¡Un par de segundos más! Ahora estás listo para todos los demás ejercicios. Número 14. Buyan Gassana. Postura de la Cobra. Postura de la Cobra. Suena intrigante, ¿verdad? Primero, adopta la posición inicial. Boca abajo y con los brazos apoyados en el piso. Estira las piernas hacia atrás y levanta lentamente tu parte superior del cuerpo. Asegúrate de que tu pubis y tus dedos formen una línea recta y toquen el piso. ¡Vamos a intentarlo! La pose de Cobra tiene múltiples beneficios para la salud de tu cuerpo. Fortalece la columna vertebral, reafirma tus glúteos e incluso ayuda a aliviar el estrés. ¡Ya casi terminamos! ¡Buen trabajo! Número 13. Utrásana. Postura del camello. Para la próxima asana tienes que arrodillarte en el piso y arquear la espalda. Toca y luego sujeta tus talones con las manos. Vamos a mantener esta postura durante un minuto. ¡El tiempo corre! Utrásana es un buen estiramiento para tu cuerpo. Estira los tobillos, los muslos, el pecho y lo más importante para nosotros, el abdomen. Por otra parte, estimula los órganos de tu abdomen. Es una combinación irreemplazable para tu salud y abdomen tonificado. ¡Coño! ¡Na mi HIMAS��! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Y eso es! Toma una respiración profunda y prepárate para el próximo ejercicio. Número 12. Adho Mukha Savasana. Postura del perro mirando hacia abajo. Apoya tus manos y pies en el piso. Entonces vas a formar un ángulo de 90 grados con tu cuerpo. Básicamente tu cuerpo debe formar una V en forma invertida. Vamos a mantener esta postura durante un minuto. La postura del perro mirando hacia abajo es una de las posturas del saludo al sol. Ayuda a equilibrar el cuerpo y trabajar los abdominales. Además, esta postura ayuda a aliviar el estrés y la depresión leve, mientras energiza el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Se acabó el tiempo! Número 11. Vashitasana. Postura de la plancha lateral. Cambia tu izquierda o pie derecho e inclina tu cuerpo en consecuencia, ya sea para el lado derecho o el izquierdo. Levanta el brazo puesto en el aire. Sostengamos esta postura durante 30 segundos y luego regresemos a la posición anterior del perro mirando hacia abajo durante 10 segundos adicionales. ¡Adelante! Esta postura estira tu vientre, brazos y piernas y mejora la sensación de equilibrio. ¡Bien! Ahora vuelve lentamente de la plancha lateral a la postura del perro mirando hacia abajo. Permanece así durante 10 segundos. ¡Genial! Número 10. Pashimottanasana. Postura de estiramiento sentado hacia adelante. Para hacer esta postura tienes que estirar tu cuerpo hacia tus pies mientras exhalas y levantas los pies con las manos. ¡Agradable y simple! Trataremos de mantener esta postura durante un minuto. Esta postura nuevamente es un milagro para estirar la columna vertebral, los hombros y el abdomen. También mejora la digestión y estimula órganos importantes. 30 segundos más, lo estás haciendo bien. ¡Aguántalo! ¡Sisto! 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 ¡Agradable y library en el momento donde te lo necesitaría. Sabasana es una postura de relajación. Todo lo que tienes que hacer es permanecer acostado en el piso, colocar las piernas separadas para que estén cómodas y colocar los brazos a lo largo del cuerpo. Respira despacio y trata de concentrarte en ti y en tu cuerpo. ¡Un minuto comienza ahora! Respira despacio y trata de concentrarte en ti y en tu cuerpo. Respira despacio y trata de concentrarte en ti. Número 8. Parikvrita Parsvakonasana. Estiramiento lateral de pie invertido. Nombre difícil, pero es una sana simple. Arrodíllate en posición de oración, apóyate en una rodilla y forma con ella un ángulo de 90 grados. Luego estira la otra pierna y apóyate en los dedos de tus pies. Inclina tu cuerpo hacia un lado e incluso cuando puedes mirar hacia adelante si te ayuda a mantener un mejor equilibrio. 30 segundos en el reloj. ¡Comienza! Esta postura ayuda a fortalecer los músculos abdominales centrales al mismo tiempo que estira las piernas, las rodillas, el pecho, los hombros y los tobillos. 10 segundos en el reloj. ¡Agradable! Número 7. Kumbakasana. Postura de plancha. Acuéstate boca abajo y levanta tu cuerpo con los brazos rectos. Equilibra los dedos de los pies mirando hacia adelante o hacia abajo. Vamos a hacer esta postura durante 30 segundos, pero es mejor extender el tiempo en esta postura todos los días para obtener mejores resultados. ¡Adelante! Esta postura es la más querida por los entrenadores de fitness ya que ayuda a fortalecer no solo los brazos y las piernas, sino también los músculos abdominales. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La postura del barco es acostarse boca arriba con las piernas rectas. Lentamente levanta tus piernas y tu cuerpo y estira tus brazos formando lados del bote. Intentemos mantener esta postura durante un minuto. ¡Comienza el temporizador! La postura del barco seguramente trabajará tus músculos abdominales. No puede ser realizada correctamente sin emplear tus abdominales. También tiene un efecto positivo en la digestión y ayuda a aliviar el estrés. ¡Gracias! 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 Y... acabaste... Número 4. Brazasana, postura del árbol. Ponte de pie y coloca tu pie derecho en el interior de la cadera izquierda. Pon tu brazo en la posición de oración. Y esa es la pose de árbol para ti. Un minuto... ¡comienza! La postura del árbol es otra pose de equilibrio que fortalece tus músculos abdominales. También es buena para la meditación. Solo haz esta postura, concéntrate en ti mismo y sonríe. Y verás lo bueno que es despejar tu mente. ¡Y hemos terminado! Número 3. Danurasana. Postura del arco. Para realizar la pose del arco, acuéstate boca abajo, levanta las manos y los pies y abraza tus pies con las manos. Lo mantendremos durante 30 segundos, pero a medida que continúes haciendo esta rutina en el futuro, trata de mantener la postura durante al menos un minuto. Pero basta de hablar. ¡Empecemos! La postura del arco puede parecer fácil de hacer, pero son los abdominales los que hacen todo el trabajo, que es exactamente lo que necesitas fortalecer. Un verdadero debo hacer para tener un vientre perfectamente plano. Y eso es todo para la postura del arco. Número 2. Vitilasana. Postura de la vaca. Arrodíllate sobre la alfombra, endereza los brazos, coloca el peso de tu parte superior sobre ellos y finalmente baja la columna vertebral. Permanece en esta posición durante 30 segundos. ¿Estás listo? ¡Es hora de hacerlo! La postura de la vaca es tan poderosa que el entrenamiento diario puede hacer fácilmente que tus abdominales sean tan duros como el acero. Suena genial, ¿verdad? Ya estamos en camino. 3, 2, 1, ¡Hecho! Número 1. Ardha Purvottanasana. Postura de mesa invertida. Siéntate en el suelo con los pies planos y las rodillas dobladas. En esta posición, coloca los brazos ligeramente detrás de la espalda. Luego, levanta tu cuerpo para que tu cabeza y tus rodillas formen una línea recta. De nuevo, comienza nuestros 30 segundos ya tan tradicionales. Esto es una pose activa que hace que los abdominales trabajen más duro, equilibrando tu cuerpo. Es especialmente buena para construir y tonificar los músculos centrales y estirar el pecho y los hombros. Y este es el final de nuestro pequeño entrenamiento de yoga. Entonces, ¿cuál de estas asanas te pareció la más difícil de hacer? Cuéntanos en la sección de comentarios. No te olvides de pulsar el botón me gusta y de compartir este video con todos tus amigos. Puedes encontrar aún más videos de entrenamientos en nuestro canal. Así que asegúrate de suscribirte y unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Mantente en forma y nos vemos pronto.